Hola amigos, mira, estoy acá para hablar de una cosa que está pasando ahí en la internet veo que toda la gente está comentando de mi último post de Arcángel y tal y tal bueno, hablamos por teléfono, Arcángel me llamó por teléfono, hablamos mucho yo siempre supe que el post no era cerca de mí, esto siempre estuvo muy claro hasta porque no había motivo algún para ser cerca de mí pero si afecta a las mujeres en general, yo me siento en el papel de hacer algo estoy volviendo a seguir Arcángel, mismo que yo no esté de acuerdo con muchas cosas que sigues hablando con la explicación que me dio, porque en teléfono me explicó de una manera y yo le dije que esto nada tiene que ver, la relación que estaba enfadado con una persona X una persona específica la situación que me contó, le expliqué que esto tiene que ver con mentira, con carácter, con otras cosas y también le expliqué que esto cambia mucho la vida de las mujeres en general una persona que tiene influencia cerca de la opinión de tanta gente de jóvenes, de adolescentes, de niños y también de gente de su edad, lo que sea para cómo van a perceber y pensar cerca de la mujer, cerca del feminismo, etc. esto cambia mucho las vainas, esto cambia la vida de mucha gente no solamente la persona que él quería hablar o mandar su indirecta por Instagram, lo que sea independiente de la mujer y la razón por la cual le sigo y tal y tal el que él se puso muy abierto a aprender, a escuchar y a pedir perdón a las mujeres yo realmente creo que nadie sale del cero para cien en dos horas de conversación en teléfono entonces creo que es un proceso, los hombres son machistas como son y piensan cosas equivocadas acerca de las mujeres porque nacieran, crecieran aprendiendo errado esto creo, entonces creo que si lleva tiempo para que aprendas y entiendas un mensaje completamente pero admiro cuando alguien se pone ahí abierto a escuchar abierto a aprender, abierto a pensar diferente y ahora quiero decir mi punto en la historia es que para todos los hombres, los hombres de la industria los hombres que son fanáticos de este tipo de letra o que están de acuerdo con su posicionamiento cerca de las mujeres, cerca de su cuerpo, cerca de lo que sea las mujeres tienen que ser libres para hacer en lo que quieren hacer con su cuerpo, con su vida con lo que quieren comprender, porque es bonito para un chico que traiciona a su mujer, que se queda con 20 chicas y llega ahí, un chico a una habitación o a una conversación con sus amigos y dice, wow, que me comía 30 chicas esta semana me comía 10 chicas ayer y todos los amigos van a decir, wow, que chingón que macho chingón y ahí, de la chica dice, wow porque ella se fue a la cama con 3 amigos que conozco wow, que perra, que mala no amigos, si para el chico es chingón es increíble, es macho y tal tal lo mismo de hecho para las chicas ok, no existe esta mierda de, ay, porque la chica es una mierda porque se va en la cama con cualquiera y ustedes hombres no se van en la cama con cualquiera y nosotros tenemos que creer que es bonito, es lindo que van por la cama con cualquiera el gran problema de posicionarse en las personas que influencian a la gente posicionarse de esta manera es que ahí están las mujeres siempre necesitando como que son dependientes del hombre para cualquier cosa que sea ok, ellas que los hombres quieren que nosotras cantemos que hacemos que vivimos la vida que salimos les encanta escuchar que hacemos esto que me baje downtown que me haga esto en las canciones les encanta escuchar que hago esto con la niña que voy que tal y tal y tal pero ahí para respectar a la chica ella tiene que tener un marido un novio estar ahí derecha como se dice que es una mujer derecha entonces lo que pasa es que yo no quiero ser rellen de una expectativa que tienen cerca de las mujeres porque para entretenimiento para mirar los culos en video para escuchar las canciones que voy a hacer esto voy a hacer esto voy a bajar voy a subir voy a hacer lo que quiero con la mujer es bueno pero ahí si la mujer quiere aplicar esto en su vida real hoy es malo no amigos si ustedes cantan que hace esto y esto y esto con la chica no utilicen esto para sus likes y para que sus canciones y todo esto rompa pero ahí después en la vida esperan que la que la chica sea de otra manera la chica va a ser de la manera que le toca hacer si me entiendes entonces bueno esto para mi es cerca de empoderamiento yo no quiero depender de un hombre para que mi canción sea un hit yo no quiero depender de si yo tengo novio o no en mi vida real para que yo tenga el respeto como cantante o como empresaria o como lo que sea si yo canto que hago que voy de fiesta que soy loca que tal 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 yo quiero ser loca quiero hacer quiero pasar rico como quiero y quiero seguir teniendo el respeto que ustedes hombres lo cantan lo hacen en la vida y lo tienen el respeto entonces no hay mujeres para esto y mujeres para otra vaina lo que no quiero yo es que las mujeres sientan que necesitan estar ahí en relaciones que a ellas no les gusta o estar ahí pidiendo ayuda de fits y cosas que a ellas tampoco necesitan porque tienen talentos solitas solo porque la industria espera que la mujer se porte de la manera X o ¿sabes? no quiero pelear con nadie no estaba intentando como que ay hacer grande una situación ni nada el problema es que a cada persona que se porte de esta manera y que tiene otras personas de acuerdo con esta con este posicionamiento se pone más lejos para las mujeres la independencia de querer ser de la manera que sea de cantar lo que quiera y actuar en su vida de la manera que quiera ¿ok? yo no quiero depender de tener un novio o una relación estable para que la gente diga ah no ella es una chica de respeto yo soy de respeto porque soy de respeto hijo de puta yo soy de respeto porque trabajo porque estudo pan carajo tengo mi familia ¿entiendes? yo sustento a toda mi familia entonces así está cierto sustento habla español inglés italiano francés portugués entonces cabrón si quiero mostrar mi culo ahí es cabrón no arcángel porque tuvimos una conversación muy respectuosa y lo expliqué y él entendió muy bien bueno además que yo no esté de acuerdo con todo que he hablado en su en su instagram sigo sigo pensando que hay muchas cosas equivocadas que sigue teniendo que aprender pero como dije es muy bueno que esté ahí puestos a aprender nadie sale de cero para cien a cien horas pero una persona que piensa así puede dar como que fuerza y derecho de muchos otros chicos a pensar igual o a insultar a una chica por cuenta de su libertad sexual o su libertad en cualquier cosa que sea en su vida si me entienden entonces amigos yo no estoy queriendo pelea yo no estoy queriendo como que atención atención nada yo solo estoy diciendo que este tipo de cosas cambia la vida de muchas mujeres cambia la industria en general cambia el mercado cambia como la sociedad se porta cerca de las mujeres delante de las mujeres quiero mirar mañana y ver que una chica que está cantando exactamente lo que los chicos cantan y viviendo como cantan porque lo que digo es esto es la hipocresía es que les encanta escuchar las mujeres dicen guay de fiesta tomo voy a mover mi culo porque esto da plata a toda la gente a gente de los bares da plata a gente que vende bebidas plata a gente que está ahí con los números los videos los streamings lo que sea plata pero ahí si la mujer quiere vivir como canta ay no no es buena no merece el mismo respecto ay entonces yo quiero ver en el futuro chicas que cantan exactamente lo que los chicos cantan y viven exactamente como los chicos viven tener exactamente lo mismo respecto lo mismo respecto sin necesitar estar con un novio estable no estoy diciendo pero estoy diciendo que esto no sea una condición que si estás de novio que ama bueno que esto no te valore más si estás soltera de que si estás soltera de que si estás ahí jodiendo con quien quiera si estoy sentando en X o en X ya listo bueno nada más una cosa más acabo de ver los stories de Kazoo creo que es muy importante decir esto las mujeres que son consideradas el comportamiento que es considerado un comportamiento de no respecto él termina en asesinato él termina en estupro él termina en mucho más de lo que estoy diciendo aquí de industria de música de cantantes él termina en mucho más cosas peores entonces yo respecto a las strippers yo respecto a las prostitutas a mujeres que se prostituyen yo respecto a todas si mienten yo no yo no respecto al mal caratismo a la mentira a la falta de carácter ok esto no respecto pero a las personas que hacen lo que quieren hacer en su vida si respecto si yo voy a un strip club y me encanta ver las mujeres bailando yo voy pongo mi plata ahí juego mi plata sigo respecto dentro o fuera de strip club yo las respecto porque si me gusta estar ahí divirtiéndome mientras ellas están haciendo su trabajo su entretenimiento la manera que escogieran vivir su vida que no me importa carajos yo sigo respetándolas adentro afuera del strip club si me entienden para mí son mujeres de respecto igual cualquier persona que tiene carácter son personas de respecto y esto nada tiene que ver con prostituirse con muestras tu cuerpo nada esto pienso yo y espero que un día ojalá la sociedad piense igual porque ahí si empezaremos empezaremos a cambiar las cosas y no seremos más dependientes de hombres para cualquier cosa que queremos que queremos hacer de nuestras vidas y por la última vez no estoy peleando con arcángel como dije como yo dije él se puso ahí dispuesto a aprender ojalá que aprenda más y esto es un mensaje general porque hay mucha gente que no habla en sus redes sociales pero piensa así y actúa así en su vida y ponen estas reglas mismo que no hablen ponen estas reglas ahí en todo lo que hacen en todo lo que hacen